Música Hace tiempo que no dejo de pensar Hace tiempo que no te logro olvidar Eres mi vida, mi esperanza de vivir Y no lastimes a mi noble corazón Eres mi vida, mi esperanza de vivir Y no lastimes a mi noble corazón Jamás dejé de pensar en ti Jamás me olvidé de tu mirada, de tu sonrisa Gracias a Dios, hoy estás en mi brazo Mi gran sueño, mi ilusión, nos hizo realidad Sabes, te amo Con todas las fuerzas de mi humilde corazón El destino nos unió y nos separó Por capricho, por orgullo y nada más Cada día, cada hora pienso en ti Por eso juro que nunca te olvidaré Cada día, cada hora pienso en ti Por eso juro que nunca te olvidaré Desde el día en que te fuiste Siento angustia en mi pecho Mis amigos no han venido Ni siquiera a consolarme Desde el día en que te fuiste Siento angustia en mi pecho Mis amigos no han venido Ni siquiera a consolarme Y para su gran legión de hinchas y seguidores En todo el Perú Vamos a gozar Con esta alegría Y la alegría del osito Barney Es el osito Más talentoso y cariñosito Y como a ti te gusta ¡Sí! ¡Ahora! ¡Ahí, ahí! ¡Se vueltecita, 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 vueltecita ¡Ey! ¡Así, así, así! ¡Sigue, sigue, sigue, así! ¡Ahora! ¡Dale, dale! ¡Ahí! ¡Zapateadito! ¡Eso! ¡Sí, así, así! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sí, se goza con el osito Barney! ¡Gracias!